Música Mi nombre es Eugenio Aranguela Charme, tengo 36 años, soy de aquí de Celaya, Guaypaz, y soy aspirante a candidato a diputado local por el distrito 16 de aquí en Celaya. Yo nací aquí en Celaya. El 19 de febrero de 1981, tuve la oportunidad de casar en una familia muy bonita, muy mieda, muy cariñosa. Yo me casé a los jóvenes de 22 años con mi guapísima esposa Daniela Huentes, y formé una hermosa familia de tres hijos, Yulen, Mía y Ander. Yulen ya es grandecito y nosotros somos pequeñines. Al terminar la preparatoria, me voy un año a estudiar a Irlanda, y regreso y estoy en la Universidad de Náhuatl de la Ciudad de México. Soy licenciado de Ciencias de la Comunicación. Mi hermano, Josu también es un ecólogo, y me especialicé en el área de publicidad. Me empiezo a trabajar con ciertas instituciones de gobierno, con ciertos candidatos, y es allí donde me empiezo a especializar mucho en campañas políticas. Y me dedico yo como independiente, como freelance, a hacer campañas políticas para, pues, a ver si, candidatos de todo, sabor, color, tamaño, gente a la que le aprendí mucho, gente que enseñó muchísimo, otros no tan buenos, pero todos valiosos. Entonces, y ahí es donde empieza esta especie de curiosidad que va a la comunidad. La política para mí, que decía hace rato, siempre es obligación de hacer algo por los que no tuvieron el ámbito. Dentro del mundo de la política porque veo que nuestros gobernantes no necesariamente están haciendo lo mejor que pueden, porque no, el sistema no los deja. Cuando sale la reforma de los independientes, me parece un modelo que me acomoda mucho a mí. Este, ¿por qué? Porque me siento que al no tener que recibir, a lo mejor, además de un partido, línea, puedo enfocarme más y trabajar en lo que yo creo que es lo que necesitamos en el mundo. ¿No? Yo se lo he dicho a mucha gente, no tengo nada en contra de los partidos políticos. Al contrario, o sea, tengo muchos amigos dentro de ellos, con los cuales he aprendido mucho. Pero siento que no van a mejorar por sí solos. Los partidos tienen que sentir un poco de presión, un poco de pasos en la azotea. Y creo que la competencia, no solamente la política, sino cualquier industria, eleva la calidad, ¿no? O sea, en la política, la calidad elevada en los temas, que puede aportar un independiente, que a lo mejor un candidato no puede, porque no tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, este, me parece un modelo muy atractivo para mí. Híjoles, ha sido, ha sido difícil, soy bien honesto, porque me parece que está hecho a propósito publicado, para que yo llegue mejor. Afortunadamente, muy bien. Muy bien. Voy durmiendo metas diarias. No voy así, de que, holgadamente, pero, vamos bastante bien, mejor de lo que yo esperaba para este universo. Hay un tema complicado, ¿no?, cuando progresivamente llegue. Porque llevamos tantos años desconectados ciudadanos y gobiernos. Tanta fricción, tantos problemas. A ciudadanía le cuesta mucho trabajo confiar. Llega, digo yo, a platicar con ellos, y hay como muchas barreras, ¿no? La gente no se quiere involucrar. Y yo lo que les digo es, está bien, pero no puedes no involucrarte. No te estoy diciendo que la dices, ¿no? Pero tienes que saber, es lo que está pasando. Porque si no, pues, tienes a los empleados más caros en el mundo, ¿no? O sea, y no les estás exigiendo nada. Son gente que, no, no, no va a funcionar, menos de que les matamos presiones. Y también creo que nuestros gobernantes tienen que extender la mano. ¿No? Y se va a funcionar a mí. Yo creo que es el diputado de mis conocidos, ¿no? Por eso estoy tratando de ir mucho a lugares a los que no voy. Cuando un gobierno se apoya en la gente para lograr las soluciones, si nos involucra, si nos empodera, si pregunta, si constantemente regresa, difícilmente se va a equivocar. Y cualquier crítica que le haga va a decir, pues la gente me lo dijo. Ahí estamos por toda la ciudad. También soy contratador independiente, pensando en ganas. Pero bueno, me quedan 18 días, 17, ¿verdad? Y pues, muchísimas gracias a ustedes. Y pues, nada, en general me pueden apellar, los que están viendo.